La violencia criminal no debe someter a los ciudadanos. Fue una alegría, por ejemplo, ver de regreso en campaña a Sudiquei Rodríguez en Valle de Bravo después de que la secuestraran la semana pasada. Fue muy estimulante escuchar por todo el país las voces de candidatos de los partidos, de todos los partidos, pidiéndole a los electores que voten, que salgan a votar dentro de dos domingos. Lo hizo también el presidente López Obrador, lo hizo el presidente del INE. Hoy hubo un común denominador en nuestra tantas veces tronante política nacional, el común denominador de tú, ciudadano, sal a votar. El domingo 6 de junio sal a votar por el partido que quieras, pero vota. Vota, porque los criminales no pueden, no deben y no serán los ganadores de estas elecciones. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Hay que votar. Ánimo. 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 Ánimo.